¿Es difícil decir tu nombre sin escuchar todas las voces de John Cena? Sí, es difícil para ti, pero puedo decir mi nombre 4 o 5 veces antes de decir ¡John Cena! Todos dicen hola con ese tipo de tono, ¿verdad? Hay mucha gente, estoy muy agradecido por eso, hermano. Estoy muy agradecido por ser conocido, tanto en el mundo en el internet como meme, y por mi tiempo en la WWE. ¿Por qué dura tan poquito el video, Alex? Porque es una probadita apenas. Si quieres ver el video completo, aquí está la cajita. Porque hay muchísima más información para ti, para que te entretengas y para que te la pases muy bien. Y aprovechando el mensaje, no olvides suscribirte, activar la campanita y darle like. Esos tres son el combo ganador para que tú sigas disfrutando de mucho entretenimiento de parte de nosotros. Yo soy Alex Montiel, nos vemos en el siguiente. Bye.